Hola a todos. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias. Feliz. La verdad es que, bueno, estoy viviendo en Mendoza y qué más lindo que tener un espacio donde, además de con música, comunicarme un mensaje en la tele, volver a la televisión después de varios años, creo que lo último fue 100 días para enamorarse, más lo actoral. Pero yo venía haciendo mucho trabajo como conductora, es algo que me apasiona. Claro, tuviste ya tus participaciones. Sí, había estado hace un tiempo en Invierno Fox Sports, recorriendo la Patagonia. Qué lindo. De hecho, bueno, estudié comunicación social porque yo quería tener un programa dedicado a los viajes, la naturaleza, el deporte, la música. Y mirá cómo vino. Y en realidad cómo... Extrañaba, extrañaba desde el mundo de la tele. Sí, me encanta. La verdad es que siempre me gustó. Después, bueno, la vida me llevó a poner mi energía más en la música, en ser DJ. Llegué a Mendoza y me la pasé componiendo y armando proyectos más musicales. Pero también teníamos armado con Juan Pablo Candizano un proyecto que se llamaba Volver a Conectar. Ya habíamos filmado y todo. Y de algún modo, todo ese mensaje que buscaba reconectar con la naturaleza, reflejar esta transformación que nos dio la pandemia, todo este nuevo modo de disfrutar, de conectar con la gente, de conectar con nosotros, lo integramos a este nuevo estricta. Así que va a ser una estricta completamente diferente. Mirá, mirá, ahí está la canción. La canción clásica. Mirá. Bueno, han salido unas imágenes muy bonitas. Ya hemos visto el spot, dando vueltas en la publicidad del 7, también en tus redes sociales. Una gran apuesta de estricta a la incorporación de Virginia y queremos saber cómo se viene. ¿En qué vas a venir a innovar? ¿En qué vas a venir a aportar? ¿Cuál va a ser la nueva propuesta de estricta? Bueno, esto que digo, ¿no? Creo que no nos podemos hacer tontos con respecto a la transformación que la pandemia generó en nuestra vida y en nuestra mirada y es un poco reflejar eso en el programa. Cómo podemos ahora disfrutar de cada momento del día, resignificar la palabra evento y la palabra social. Creo que no se trata solo de ir a un lugar que está todo preparadito y nosotros vamos todos prolijos y vestidos a posar y a comer y tomar, sino que es un evento estar vivos por empezar y hay mucho para contar. No solo porque nosotros hemos cambiado y vamos a de algún modo redescubrir Mendoza juntos, sino porque realmente hay un montón de nuevos emprendimientos que no se les dio visibilidad porque en su momento o eran aburridos o la gente no conectaba con eso, pero hay un montón de cosas muy lindas para mostrar de emprendedores, de actividades. Bueno, lo tienen que ver y la idea es que la gente escriba al Instagram, me escriba a mí y proponga cosas lindas para mostrar. Eso está muy bueno, claro. La idea es contagiar este estilo de vida más consciente, más sano, de poder disfrutar cada vez más nuestras vidas. Así que todo lo que aporten ahí al Instagram, que quieran compartir, yo lo voy a leer y ahí estaremos con la cámara para expandirlo para todos. Y aquí van a estar trabajando mano a mano, te digo, compañeros. Sí, compañeros, con Vir, porque es un placer que se... Sí, perdón, te interrumpí. Una figura consagrada en este programa, así que van a empezar a trabajar juntos. Somos un equipo. Sí, un placer sumar a Virgi, que ahora asume la conducción. Yo sigo, para los que preguntaban, seguimos ahí con la parte de las notas, pero está buenísimo esta vuelta de tuerca de poder darle y sumar todo esto que vos contabas, Virginia, una visión más saludable de la conexión con uno mismo y creo que, bueno, hay un lindo camino por recorrer todos juntos. Así es, así que nada, felices. De fin al sábado, 19.30 horas. Me encanta. Nuevo horario también. Es importante destacarlo. Todo nuevo. Vamos a ver el spot que ha estado circulando esta semana ya por los medios de comunicación, por las redes sociales, con unas imágenes hermosas de Virgi recorriendo la provincia. Mirá lo que es. Con el yoga también, que es una de tus grandes pasiones. Mirá qué hermoso. Descubrirme en cada lugar Que buenas imágenes. Me encanta. Y hay una linda armonía de superficie y profundidad de todo lo que somos, de los momentos de quietud. ¿Es eso? ¿Cómo Mirgi? Sí. ¡Eso es el Roble, que es un lugar al que voy mucho a hacer deportes extremos. Así que hay acción, hay meditación, hay todos esos momentos que forman parte de nuestra vida real. Totalmente. Está buenísimo. La idea es que sea algo más natural, como dice la canción, que la hice especialmente para este programa. Es la nueva cortina de Stricta. La grabamos el otro día. Felipe Staiti participó, estuvo ahí componiendo un poco conmigo. Y bueno, hay un montón. Realmente ya hemos cubierto muy lindos eventos, actividades, hemos conocido personas. Es muy lindo como uno, en el momento ya de hacer una entrevista, las preguntas que surgen son otras, hay como otra sensibilidad con las personas. Y bueno, todo eso lo van a ver ahí. Lucas también hará su gran parte. Perfecto. Y bueno, iremos fluyendo porque la pandemia nos va de algún modo marcando. Totalmente. No podemos predecir nada en este momento, estamos como en una incertidumbre, pero seguro que van a sobrar ideas porque Stricta se innova año tras año, se las van rebuscando siempre para en un año tan difícil como fue la pandemia, pudieron seguir a full y eso está buenísimo. Sí, con entrevistas virtuales, artistas, emprendedores, entonces es un poco cambiar, modificar, ir creciendo, que es lo que hace que también Stricta lleve 22 años al aire. Sí, adaptarnos a lo que va pasando y tomarlo como una oportunidad más que como una limitación, así que allá vamos todos. Y con esto has dado un pasito más para ir ya completando el tablero de lo que es ser un mendocino, cada vez más mendocino. Viste, tolmo la fiesta. Me encanta. Ahí está. Ah, muy bien, mirá. Tomo vino de día y de noche, antes tomamos solo de noche, ahora también empecé con el día. Ahora tengo un programa, no sé qué me falta, tengo un novio mendocino. Ya está, prácticamente nuestra. Sí, ya está. Plantar un árbol, ya está. Sí, un árbol y un hijo y está. Ah, bueno, vamos por el árbol picarense. ¿Te gustaría ser madre, Virgi? Sí, sí, sí. No tengo urgencia, no estoy con esa presión del reloj biológico que tienen muchas mujeres. ¿Pero en algún momento? Pero sí, es algo que me gustaría experimentar y sí, cuando tenga que ser, Seguro. Perfecto, y con la música me imagino que vas a seguir a full. Con la música a full, el 15 de mayo, falta un mes y un poquito, tenemos un concierto en el Teatro Imperial Maipú. ¡Ay, qué bueno! Ahora va a ir un poquito menos gente de la que estaba pensado, pero también va a haber vento online. Pero bueno, ya se pueden ir preparando para el 15 de mayo, sacar su entrada en el Teatro Imperial Maipú. Vamos a estar con Felipe Staiti y con toda una banda de músicos que fui conociendo a lo largo de este año. Ya hace más de un año que estoy en Mendoza. Y bueno, van a poder verme cara a cara y sentir toda esta energía de alguien enamorada de todo lo que está pasando en Mendoza conmigo. Está genial. Y bueno, recordemos que va a ser un show con protocolos, obviamente. Sabemos que estamos en tiempos muy complicados, pero ustedes van a prepararlo todo para que se pueda llevar a cabo de manera segura. Sí, no queremos dejar de hacer las cosas que nos hacen bien porque creo que así es cuando uno se enferma, cuando se aleja de lo que lo hace feliz, de lo que lo mantiene con la energía arriba, el espíritu alegre. Así que tenemos que seguir alimentándonos conscientemente y la música y este tipo de encuentros creo que es algo muy importante. Así que los esperamos. Totalmente. Ahora sí, vamos a ir cerrando la entrevista. Te agradecemos muchísimo, Virgi. Te deseamos todos los éxitos para esta nueva etapa en Estricta. Mañana los veo. Más que invitados. Mañana sábado es el gran debut con un nuevo horario. Hay que remarcarlo. 19.30 horas. 19.30 horas en la pantosa del 7, la nueva conductora de Estricta. Le vamos a dar un gran aplauso. Gracias.